En exclusiva a un súper talento, traídas de hace muchos años, ser muy exitoso, un proyecto muy exitoso, ahora están aquí con nosotros, en vivo y a todo color, las nuevas lavanderas. Comare, ¿cómo es? ¿Cómo está? Muy bien. Sí, Comare, ¿verdad? Pues una comoquera, las criaturas, aquí andamos saludando a toda la gente. Oye, Comare, explícanos cómo es porque todavía ni me sale, Carla. O sea, espérense, a ver. Por favor, clase, clase. ¿Entramos bien? El chicle. Estoy dos, traigo dos. No sé si tú eres como Marilyn Manson o no. Se les voy a presentar la Comare pelirroja, ¿verdad? La Comare pelirroja. Esta tiene más peros rojos en la cabeza que en los huevos, ¿verdad? No, no, no. Está depilada, ¿verdad? Sí, roja de arriba. Oye, yo lo que estoy muy mordida de... Comió chetos, Flamijo, y trae los peros y el culo bien. No, no. ¿En qué me convertí? ¿En qué? O sea, ¿qué me panzó? Está rayada, pero del culo. Es una porquería, ¿verdad? Qué feo. Qué tripona. ¿Cómo es? Qué tripona. Sobre, 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 sobre. A ver, ¿cómo es? Sabre, sobre, 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 sobre. Jair, Jair, si le sabe en este caso. Qué tripona me vi. Por favor, dame desde la entonación, o sea, de dónde, cómo nace. Es una lavandera como tal de las que lavan en colonias, en azoteas. Ajá. Ajá. ¿Cómo es el tono? No, pues, más bien es exactamente como lo está haciendo Jair, ya me tiene bien estudiada. O sea, ya me dio miedo. O sea, es abrir, abrir mucho la boca al hablar. Porque me pide seguido el personaje. Porque ya se lo voy a tumbar, ¿verdad? Porque yo tengo que trabajar. Tengo que recuperar de tanto que perdí, ¿verdad? Abrir mucho la boca al hablar, ¿no? Yo tengo que comer. Yo tengo que comer. Oye, pues, se dan cuenta que aquí son muy flojas, ¿eh? No, casi ni lavan ropa. O sea, este tendero está solo, está vacío. No, no, está jodido. O sea, no hay nada. Es que ya lavamos, sí le tiramos. Ah, ya le acabaron la lavada. Ya acabamos la friega, ya acabamos la friega. Ya acabaron la friega. Muy bien. Oye, 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 lo que no se come esta lavandera, se lo traga esta. No, es que no es que se, no es que se. No es que se. No es que se. No te pasa que mi comadre vea a la comadre pelirroja, ella sí caga, yo no. No. Yo traigo un tapos. Un tapos. ¿Qué es eso? Pues la primera es que están masticando el chicle, se tiene que ver. No, no, exacto, así, muy bien, comadre roja. Pelirroja. Pelirroja, muy bien. Ok, se tiene que estar viendo el chicle. El chicle no, el chicle. No, yo no dije eso, tú lo dijiste. Se tiene que estar viendo el chicle. Ahí está. Ahí está, está yendo. Se tiene que ver el chicle. Ahí está. Y luego después, este, pues, no tengas que, bueno, estar viendo tu ropa. Ah, ya me di cuenta que, a ver, espérate. Mira, mira. Esta a mí no me queda así. No sé bien de tona, ¿verdad? Qué, sí. ¿Cómo? O sea, ¿está mal puesto el mandil? No, no, está súper bien puesto. Lo que veo es que no le quedó bien. Mira, voltearte, por favor. Qué, feo, feo. Se me va a ver la rajuela, ¿verdad? Ok, luego, ¿qué hay que decir? ¿Por dónde empezamos? No, está muy bien. Ahora nada más, pues, nuestro. ¿La bailada cómo es? La bailada, pues, este, así. ¿Cómo es la bailada? Ay, sí, dale, por favor, es que todavía me traigo tacón. Pero pícame la vea. Se abre, 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 se se abre, 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 se abre. No, nada más de este lado, nada más de este lado. Este es el movimiento característico, va del gag. Es nada más de ese lado y ya. Entonces, después de eso. ¿Qué dice esa canción? ¿No te la sabes? No, 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 por favor, es lo que quiero decir. Y comadre se la sabe y pese en un micrófono, y la pese en un micrófono, ¿verdad, chilo? A ver si me corre, hace mucho tiempo que no la canto. Qué feo. Qué feo, comadre. Que no la canto. La tenemos entrebajada, ¿verdad? Ya se miran las niñas. Para que te vayas despacito. No, no dice residencia. Porque luego te vas como gorda en tu hogar. A ver, échala. ¿Por qué aquí traigo un micrófono? Rebajadita. Como si fueras artista, ¿verdad? Rebajadita. ¿Por qué rebajada? No, no, no. Ah, para que se oiga lenta. Exactamente, para que se escuche la gente, sepa qué dicen. Ya, ya, ya. Holes, clorets, pepitorios, cacahuates, traiden. Holes, clorets, pepitorios, cacahuates, traiden chocolates, mazapanes, cigarros y tic tacs. Ya me fui yo, es que me revuelvo con el audio. No, no, rápida, rápida, mejor en karaoke. Dosas bolas y tamales, nueces y pistachas, cocadas de coco y plata y asado. Pingüinos y pelones, racas y peditas de soltado el día. No, 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 rápida, rápida, mejor en karaoke. Va en karaoke. Andale, karaoke. ¿Y dónde está la canción? Ahí va, cinco, cuatro, tres. Col, correcto, pepitores, cacobates, trae de chocolate, mozapanes, cigarros y citac. Rosas, bolas y tamales, nueces y pistachas, cocadas de coco y plata y asado. Pingüinos, sabolitos y pelones, raras y peditas, cigarros. Jamega colombiana. Ya se me olvidó. Muy bonito en la América en el fin. Muy bonito en la América en la chiva así que te voy a dar. De chocolate traigo perreo rocher, M&M, Mickey W, Snicker, Kinder, huevo de chocolate, chocolate, Kizzy y Carlos Quinto. De cigarros traigo Marlboro, besos, mentales, viseroe, camel, rale, botas. ¿Qué te voy a dar? ¡Se me olvida! ¡Se me olvida la letra! A ver, Beto, ven. Ven para acá, Beto. Oye, Beto estaba muy impactado hace ratito porque me dice ¿Así te vestías? Sí, Beto. Este es uno de los personajes Más emblemáticos de Carla Panini ¿Ya te aprendiste la canción que cantó Carla? Dale, dale No, había escuchado Pero antes de empezar Te ves bonito Te ves gordito Cortito Rellenito Pelirroja, pelirroja Pero ya bailaron Ah, perdón, va a cantar Perdón